Una semana ha pasado de las elecciones generales en Guatemala y el panorama se complica después de que nueve partidos políticos presentaran una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad por supuestas inconsistencias entre las actas de conteo de votos y los datos ingresados al sistema informático. Después de una reunión extraordinaria, la Corte resolvió que debe convocarse a una nueva revisión de escrutinio para verificar que los resultados no se hayan alterado. El partido Semilla y su candidato Bernardo Arevalo, que va a segunda vuelta, considera que esta resolución está fuera del marco legal y que amenaza la segunda vuelta electoral. Amenaza con diferir indefinidamente la segunda ronda. La otra candidata que estaría en segunda vuelta, Sandra Torres, del Partido UNE, indicó que no están pidiendo la repetición de elecciones. Lo único que queremos es darle legitimidad al proceso. Aquí nadie está pidiendo repetir elecciones. En un comunicado, el secretario de Estado, Antony Blinken, aseguró que Estados Unidos está profundamente preocupado por los esfuerzos de interferir en el resultado de las elecciones y que esto amenaza la legitimidad de su proceso democrático. En tanto, los observadores nacionales e internacionales hacen un llamado a respetar la voluntad del pueblo. La voluntad expresada en las urnas por los ciudadanos de Guatemala debe ser respetada. El Tribunal Supremo Electoral indicó que aún no oficializará los resultados de las elecciones del 25 de junio, cumpliendo con la orden de la Corte de Constitucionalidad. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.